Hola gente, bienvenidos a este video donde vamos a hacer un repaso por los ganadores de la Mini Jam 130 de Itch.io. Todos los juegos de la lista son bastante cortos y están hechos para jugar un ratito. Incluso la mayoría se pueden jugar desde el navegador. Antes de comenzar, me parece importante definir qué es una Game Jam. Básicamente, se trata de un evento donde los desarrolladores de videojuegos se reúnen durante uno o varios días con el objetivo de crear un juego desde cero en un tiempo limitado. A menudo, se les asigna una temática específica para añadir un desafío adicional. Una vez finalizado el plazo, los participantes deben presentar sus juegos y se procede a una votación para elegir los mejores proyectos. En este caso, la Mini Jam es un evento que se viene llevando a cabo hace rato en Itch.io. Ocurre cada dos semanas y los participantes tienen tres días para crear su juego. Cada Mini Jam tiene un tema específico y también tiene una limitación. En el caso de la Mini Jam 130, el tema era lunar. Este tema es inspiracional y no es obligatorio. Puede ser interpretado de la manera que quieran los participantes. La limitación también queda abierta de interpretación de los participantes y en este caso la limitación era 10 segundos. Al finalizar los tres días que tienen los participantes para crear su juego, se llevan adelante cinco días de votación donde se tuvo en cuenta qué tan disfrutable es el juego, el concepto, la presentación y qué tan bien se incorporó la limitación en el juego. Se registraron un total de 2.189 votos en 226 juegos. Ahora sí, hecha la introducción, vamos a ver los 10 juegos mejor valorados y algún otro juego destacado. Recuerden que en la descripción van a estar los links a los juegos y a la Jam. En el décimo lugar quedó Over the Moon, un juego donde controlaremos un slime que debe salvar a la tierra robándose la luna. Tendremos que saltar a través de 10 niveles teniendo solo 10 segundos para terminarlos. El juego se controla solo con el mouse y se puede jugar desde el navegador. En el noveno lugar tenemos a It's Just a Face, un juego en el que seremos un hombre lobo huyendo de una turba enfurecida. Iremos convirtiéndonos de humano a hombre lobo y de hombre lobo a humano cada 10 segundos. Como humano tendremos que huir de la turba evitando que nos dañen y como hombre lobo tendremos que evitar dañar a las personas. El objetivo es llegar al final del nivel lo más rápido posible. Podemos jugar este juego desde el navegador. En el puesto 8 se encuentra Lunar Rivals. En este juego tendremos que encontrar las distintas lunas del sistema solar con nuestro telescopio en menos de 10 segundos. Controlaremos el telescopio con el mouse y nos tendremos que guiar con unas flechas que nos indican en qué lugar se encuentran las lunas. Enfocarlas bien haciéndole zoom y cliquear para sacarle la foto y así poder buscar la siguiente luna. El objetivo es hacer la mayor puntuación posible. El juego se puede jugar en navegador o se puede descargar. En el puesto 7 tenemos a Save the Rover. Juego en el cual somos la inteligencia artificial de la base lunar que ha detectado que en 10 segundos lloverán meteoritos por lo que tendremos que evocar todos los rovers al garage para que no sufran daños. Lo que tendremos que hacer en el juego es ir colocando indicaciones de movimiento en una línea de tiempo que luego el rover seguirá. Siendo el objetivo hacerlos llegar sanos y salvos al garage. El juego cuenta con 5 niveles y podremos jugar en el navegador. En Lunar Looping Legend, el juego que quedó en sexto lugar, nos quedamos varados con nuestra nave espacial en la órbita lunar dentro de un campo asteroides con solo 10 segundos restantes de combustible. El objetivo es regresar a la estación espacial pero solo con el combustible no alcanza, por lo que tendremos que usar la fuerza gravitacional de los asteroides cercanos. El juego se puede descargar y no tiene versión web. En quinto lugar está Kongre Stifan de Das, So We Are Rolling Up The Moon. Aquí seremos el técnico de lanzamiento de cohetes intentando volar la luna luego de que el congreso decidiera retirar los fondos de nuestra agencia. En el juego tendremos que mantener la trayectoria del cohete firme por 10 segundos para hacer volar la luna. Tendremos que golpearla 3 veces para destruirla pero cada golpe la hará más pequeña. El juego se puede jugar en el navegador. En el puesto 4 quedó Little Luna, un juego de plataformas donde controlaremos a una pequeña niña polilla con las alas rotas por lo que tendremos que escapar a pie del reino en el que quedamos atrapados. En el juego tendremos que llegar al final de cada nivel pisando unas plataformas que activarán el camino por 10 segundos. Este juego se puede descargar o jugar en el navegador. Llegamos al podio. Y en tercer lugar está Noob's Island. En este juego tendremos que controlar a este pequeño personaje llamado Noob y colocar bombas que explotarán cada 10 segundos para destruir árboles, rocas y criaturas que spawnearán cada 10 segundos. Tendremos que tener cuidado de no ser alcanzado por las criaturas ni por nuestras propias explosiones. Cuanto más obstáculos destruyamos en combo, más puntos recibiremos. Podremos jugar a este juego en el navegador. En el segundo lugar quedó Lunar 10. En este juego controlaremos a Lunar, un niño que despierta en una tierra extraña y debe encontrar su osito de peluche. Tendremos que atravesar los 8 niveles teniendo solo 10 segundos para pasar cada nivel. Aunque nos encontraremos con ciertos objetos que nos ayudaran a evitar quedarnos sin tiempo. Este juego se puede descargar y no tiene versión web. Y finalmente el ganador de la jam fue Ten Seconds Farm. Un juego de granjas donde cada día dura solo 10 segundos donde tendremos que cultivar y cosechar la mayor cantidad de cultivos en 30 días. Si llegamos a los 100.000 puntos desbloquearemos el modo infinito. Juntando dinero podremos subir de nivel lo que nos otorgará distintas ventajas y semillas. El juego se puede jugar en el navegador. Y ese fue el top 10 de los más votados. Ahora me gustaría mencionar algunos más que jugué y me parecieron interesantes. En Moon Castle tendremos que construir un castillo en honor a la luna pero habrá unos fantasmas que intentarán evitarlo. Para construir el castillo y unas torres que nos ayuden a defendernos necesitaremos ladrillos. Los cuales conseguiremos rompiendo los bloques de piedra que nos rodean. El juego lo podemos jugar en el navegador o lo podemos descargar. Ultra Pong es un juego de Pong en el que podemos jugar contra Leia en 3 dificultades o contra un amigo. El juego tiene 3 tipos de powerups. Los verdes que debilitan a nuestro oponente. Los amarillos que afectan a la pelota. Y los rojos que nos afectan a nosotros. El juego también nos permite editar los colores de los jugadores, la pelota y los bordes. Se puede descargar o jugar en el navegador. En Lunar League el objetivo del juego es mantener la posesión de la luna por 10 segundos para sumar un punto. Cada vez que la tocamos nuestro contador empieza a sumar. Y cuando el real la toca otra vez el contador empieza a descender. El primero que llega a 10 suma un punto. En el juego también nos encontraremos con distintos powerups. Este juego no se puede jugar en el navegador pero se puede descargar. Flipside of the Moon es un juego de plataformas en el que tenemos que buscar una bandera y colocarla en una plataforma. Tendremos que saltar y cambiar la gravedad para poder atravesar los 11 niveles teniendo solo 10 segundos para completar cada nivel. Podemos descargar el juego o jugarlo en el navegador. Y bueno gente, eso fue todo. Creo que ha habido varios juegos interesantes y con potencial que me gustaría ver en una versión extendida. La verdad que me gustaron mucho Over the Moon, Little Luna y Flipside of the Moon. Ahora sí, final del video. Si les gustó el video dejen like y si no les gustó dejen su dislike. Comenten si les gustó algún juego o si probaron alguno que no apareció en el video. Y si se quieren suscribir, mejor. Nos vemos la próxima.